Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos El presidente de México Felipe Calderón Hinojosa inauguró el Centro Cultural para la Conservación de la Sierra Chincua ubicada en el municipio de Agangueo, el cual permitirá preservar la mariposa monarca Es un lugar para aprender, a conocer y respetar a esta maravilla de México, de Michoacán y del mundo que es la mariposa monarca Las instalaciones tienen capacidad para recibir mil visitantes por turno y está conformado por 10 hectáreas en donde también están instalados 18 locales gastronómicos, 18 locales de artesanías, jardines temáticos, entre otros servicios Estamos hablando de un proyecto que tendrá un impacto positivo para los pobladores del corredor minero Tlalpujagua, Angangueo o Campo del ejido Cerro Prieto y que dignificará las condiciones de los ejidatarios En su gira número 18 por Michoacán, el presidente de México inauguró el Hospital General del IMSS en Ciudad Hidalgo y en Morelia la Expo PYME Bicentenario 2010 y la Primera Feria Mundial de Turismo Cultural que congrega a especialistas en turismo, operadores turísticos, gestores, promotores de cultura y académicos de más de 11 países Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV En este año se redujo un 97% la tala ilegal en la República Mexicana Según lo informó Luis Fueyo MacDonald, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas Tenemos que destacar que solo se perdieron por tala ilegal 1.56 hectáreas lo que representa una disminución de 97.1% con respecto al periodo anterior del 2008-2009 Comentó que en la comunidad indígena Crescencio de Michoacán donde se ha registrado la mayor deforestación de los últimos años este 2010 no ha tenido pérdida El resto ahora es garantizar un camino que nos permita erradicar para siempre la tala ilegal de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca Agregó que en la última temporada se han talado 53.7 hectáreas a nivel nacional de forma clandestina Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV Fue así como el Comité Intergubernamental de la UNESCO reunidos en Nairobi, Kenia dieron la declaratoria oficial de que las pirecuas, canto tradicional de los purépechas se enlistaban al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Los pireis del dueto Sacan, junto con las cocineras tradicionales michoacanas Antonia González Leandro y Juanita Bravo Lázaro recibieron con emoción la noticia Nos congratulamos que la pirecua entre a formar parte de la diversidad cultural del mundo Es nuestro compromiso seguir trabajando intensamente en México para rescatar, salvaguardar y promover nuestras ricas expresiones culturales Además de las pirecuas, también se inscribieron a esta lista la cocina tradicional mexicana y los para chicos de Chiapa de Corzo Con información de Redacción Informa, Cuasar TV Con poca participación de planteles educativos se llevó a cabo la Junta de Información Pública de Alcohólicos Anónimos donde exadictos invitaron a estudiantes a no inmiscuirse en el mundo de las drogas a través de sus propias experiencias El caer a la cárcel yo solo y sentir una depresión, una soledad al verme así solo yo encerrado yo tenía la esperanza de que llegaran mis amigos y ver que iban pasando las horas y nadie llegaba hasta el final pues llegó mi madre sentir como que miedo, vergüenza, tristeza de que me hubiera visto tras las rejas Los jóvenes, que en su mayoría reconocen estar en contacto con compañeros que consumen algún tipo de droga se mostraron conmovidos con los testimonios y manifestaron su disponibilidad a alejarse de las malas influencias La Junta de Información Pública de Alcohólicos Anónimos se llevó a cabo en el marco del 15 aniversario del Grupo de Jóvenes Valladolid y el décimo aniversario de Jóvenes Mil Cumbres Con información de Sandra Sáenz Informa Cuasar TV Como cada semana llega a usted su revista Los Periodistas La Diferencia en Periodismo de Investigación En esta ocasión le trae temas de interés como El Taller de Courage Para Curarlo Gay en Guadalajara Y en la Turbiedad Narcosubastas Estos y muchos temas más Al interior de su semanario Los Periodistas La Diferencia en Periodismo de Investigación Búsquela en su puesto de revistas o en su portal virtual www.semanariolospereodistas.mx Lamentan familiares de los michoacanos ejecutados en Guerrero que la localización de cuerpos se dé solo a través de llamadas anónimas y no con investigación por parte de las autoridades Indignados urgieron la necesidad de que se investigue para dar con el paradero de los responsables de este múltiple homicidio Yo creo que lo que menos podemos recibir ahorita es que por lo menos se investigue que se dé con las personas responsables quienes tengan que ser Hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Guerrero no ha confirmado que alguno de los cuatro cuerpos localizados sea de los michoacanos que faltan por encontrar Con información de Sandra Saenz Informa Cuasar TV En Názarocardenas, Michoacán elementos de las fuerzas federales detuvieron a cuatro operadores de Sergio Moreno Godínez alias El Amarillo jefe de la plaza en dicho municipio al servicio de un grupo del crimen organizado En una gasolinera ubicada sobre la avenida Melchor Ocampo en la colonia Lotes y Servicios los policías federales detuvieron a Héctor Pardo Baldovinos alias El Chapa de 43 años de edad José Luis Ortega Pimentel Obravo Sánchez alias El 10 de 50 años de edad Miguel Solano Chávez alias 15 de 42 años de edad y a Óscar Alejandro Albarragan Mayoral alias El Gordo de 37 años Durante el operativo se les aseguró un arma larga cargadores, cartuchos y droga Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Procuraduría General de la República Con información de Olaf León Informa Cuasar TV El ejército mexicano localizó y destruyó un narcolaboratorio ubicado al bordo de un río en Tuzantla, Michoacán En dos sitios escondidos entre la maleza los elementos castrenses localizaron mil litros de sustancias químicas que estaban almacenadas en tambos de 200 litros 400 litros de tolueno 10 bultos de sosa cáustica 40 litros de éter 8 reactores 3 de ellos con capacidad para 300 litros 3 para 100 litros y 2 de 50 litros Los implementos de este laboratorio incluían también quemadores metálicos tambos de plástico de 200 litros tinas botes y bidones ollas de peltre tanques de oxígeno y de gas así como secadoras Con información de Sandra Saenz informa Quasar TV Grandes joyas del archivo musical de Santa Rosa interpretó el Coral de las Rosas que se presentó en el Templo de San Diego dentro del Festival Internacional de Música de Morelia En esta ocasión las canciones fueron música berrerinal Coral de las Rosas fundado en el 2006 está integrada por jóvenes estudiantes del Conservatorio de las Rosas Las canciones que se interpretaron un 90% fueron mexicanas del acervo del Conservatorio de las Rosas a excepción de la melodía al eco sonoro de Gregorio Remacha y a la milagrosa escuela del italiano Ignacio de Jerusalén Con información de Brenda Barajas Informa Cuasar TV Una vez más les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Cuasar TV 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 Cuasar TV